Realmente mi nombre es Joana Rosaria, que va a leer este poema de amor, escrito con mi papá Joana Rosaria. Recuerda la primera vez que la vi, como si fuera ayer. De hecho, podría haber sido ayer. Fue un día cualquiera, bajo un cielo cualquiera, una ciudad cualquiera, con una literatura cualquiera, y en una mamora cualquiera. Fue en una biblioteca. La conocí. La conocí, y a partir de entonces, mis sueños de palabras y deseos nunca volverán a ser los mismos. Empecé a juguetear con ella. Me ilusionaba con su nombre. Mondeaba diosas y hermanas de papel con su perfil. Su nombre movía las ruedas de mis días. Alzaba el puño de mis ideales. Egozaba las silas de una belleza que nunca había imaginado que podía tener. Ella me susurraba al oído palabras bellas. Mientras dormía, me agariciaba los ojos con sus mellones y suelos. Pintaba mis cuadros y entitía mis poemas. Saltaba mis saltos y gritaba mis libros. De no haber sido por ella, seguiría encadenado al sumiso yugo de la conformidad. Andamos mano a mano con rutas sin mapa conocido. Ella escualó mis áncias de cielo. Me enseñó a pronunciar su nombre en voz alta. Y yo lo dije, lo grité, lo compuse, lo pinté, lo escribí, lo expliqué y lo escuché. Antiguos maestros me habían advirtido de su nombre despertado de cero. Cero a ciancias de la conquista, de venganza, de la reacción. Yo seguía creyendo en la presa de sus palabras. Y como no podía ser de otra forma, desoyen los sabios conocidos mentores. Y un día decidí luchar por ella. Luchar. Una lucha que por ella estaba pintada de azul y pastel de mis sueños de adolescente. Pero cuando llegó la hora, solo pude encontrar carmín en mis manos. Mi mano de amante es mi. El carmín, por supuesto, piramín. Y se llamaba Libertadio. Este relato forma parte del libro Amor es que matan. Oficialmente lanzado por la dictóca moliteña en el libro durante el invierno de 2008. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos